¡Vamos con planta huaita de churrimitas en producciones y musicales de Aparú! ¡Así, Ernesto! ¡Vamos con planta! ¡Vamos con planta huaita de churrimitas en producciones y musicales de Aparú! ¡Vamos con planta huaita de churrimitas en producciones y musicales de Aparú! ¡Vamos con planta huaita de churrimitas en producciones y musicales de Aparú! ¡Vamos con planta huaita! ¡Madre querida! ¡Vamos con planta huaita de churrimitas en producciones y musicales de Aparú! ¡Vamos con planta! ¡Vamos con planta huaita de churrimitas en producciones y musicales de Aparú! Gracias.